O sea, sale en esta semana que se está hablando de los nuevos técnicos que pueden llegar a El Salvador. Esto pasó hace tres años y ahora se empieza a hablar de esto. ¿Escuchó lo que dijo Carlos de los Cobos? ¿Habló en ESPN ayer? Sí, habló en varios lados, pero lo de ESPN Radio Fórmula. Escuchemos, a ver. A ver. ¿Se escucha? No me sorprende, no me sorprende porque yo viví muchos años en El Salvador y conozco ese medio. Por lo tanto, no me sorprende. Simplemente que, lógicamente, cuando hoy se empieza a hablar de ciertos nombres que podrían llegar a dirigir a El Salvador y por ahí, me he hecho ese que me han mencionado, aunque en realidad yo nunca he tenido ninguna intención de regresar a dirigir a El Salvador, pues aparece en este tipo de situaciones, de algo que pasó hace tres años en un torneo de UCAR, en donde lamentablemente se tuvo que suspender un partido porque realmente no podía continuar. Tuvimos problemas de lesiones, dos expulsados en 25 minutos. Y, lógicamente, la gente que me acusa o que señala que yo di órdenes para que esto sucediera, pues se tiene, son intereses de algún jugador, de algún dirigente que, lógicamente, no les gustaría que yo regresara. Y, lógicamente, no tengo la intención. No tiene la intención de regresar, dice Carlos de Los Cobos. Sí, no va a volver a hacerlo. Y sí, bueno, la teoría que vos decís, Gustavo, de que evidentemente... Para mí, eso son dos cosas distintas. Unas cosas que se tienen que investigar y castigar a los responsables. Y me parece que no solamente son responsables, como se está señalando ahora, de Los Cobos y Chirona Rodríguez. Y me parece que le cabe una porción muy grande de responsabilidad a Rodrigo Calvo, que era el presidente de la Federación de Fútbol en ese momento. Y también le cabe... Que no habló en su momento. No habló en su momento, habló después. Y fue cómplice. Y dicen que estuvo en el vestuario. Y también le cabe responsabilidad a los jugadores. O sea, sí, los jugadores también son responsables. Un saludo a Manuel Montes, ¿eh? Miguel Montes iba a decir. Manuel Montes. El amigo de Opico, que sigue en su avatar de Twitter con la imagen del desempate. La foto que se tomó aquí con Ramón Sánchez. Dice, si salen los responsables y los suspenden por años, ¿quiénes son los que ganan? ¿El Salvador? Los jugadores van a perder. Tienes razón, Manuel, ¿eh? Bueno, Manu García dice, lo que pienso es que sí se debe investigar. Pero cuando se topan con alguien de poder, mejor se rajan y ya no hacen nada. Quiero decir algo de las declaraciones de los Cobos. ¿De los Cobos sigue insistiendo que los jugadores se lesionaron? Sí. Porque se lesionaron. Sí. O sea, sigue con esa postura que no se tiraron. Ahora, esto lo dijo el Mandingo Rivas hace un año, más o menos. Hace un año, más o menos. Nadie dijo nada. El único medio que lo publicó fue el diario de hoy. Lo mencionamos aquí en la radio y después nadie nada. Ahora, gran escándalo. Sí, lo que pasa es que no es lo mismo que lo diga un médico. Lo dice el médico. ¿Cómo no? El que fue suspendido por un año. Bueno, sí, sí. Pero no es lo mismo cuando ya a las declaraciones, a ese testimonio, se le suman jugadores. Que de a poco cada vez van apareciendo más. Porque ahora, después de que hablaron uno o dos, es más difícil que un jugador salga a decir, no pasó nada. En todo caso, puede decir, no quiero hablar. Bien. Bueno, ¿qué le parece? ¿Podemos hacer un desempate telefónico? Hagámoslo, me gusta. Para ver si se investiga o no. ¿Qué hacemos? Que nos llamen al teléfono de cabina. Hacemos cinco llamados. 22-64-27-57. Repito, 22-64-27-57 nos llama al teléfono de cabina y platicamos aquí sobre qué es lo que hay que hacer en este tema. Sí, no. Es así. Si hay que investigar o hay que olvidar. Así de simple. Caso de Amaño y caso del caso Uncaf. Así que está el micrófono abierto. Recordamos, 29 minutos. Borussia Dortmund 0-0, Real Madrid 0. Le voy a decir otros resultados. El Manchester City ya va ganando 1-0 al Ajax de visitante con gol de Nasri. Buen resultado. El Porto y el Dinamo de Kiev están 1-1. Esos son los resultados abiertos hasta el momento. Bueno, tenemos el primer llamado. A ver, hola, buenas tardes. Ricardo Funes. Hola, buenas tardes. Bueno, Ricardo. Soy un comentario a manera de consulta y por qué realiza tanta importancia ahora el tema de lo de Uncaf. Pero lo mismo pregunté yo. Bueno, no, no. Entonces tú, la posición acá es que hay que tomar es a favor de que se investigue o a favor de olvidar todo y pasar de paso. Es válida la pregunta que hace. ¿Por qué ahora en este momento? ¿Por qué pensamos, Ricardo? ¿Por qué ahora? No, no, no. Yo digo, ¿por qué ahora? No hay que olvidar, pero hay que aprender de los errores. Yo creo que es ahora para que no venga de los Cobos, porque hay personas interesadas. Rodrigo Calvo está interesado en que no venga de los Cobos. Creo que Juan Jómez también. Pero, a ver, Ricardo, ¿sí o no a favor de la investigación? Sí, a favor de la investigación, pero a favor de la investigación de eso y más. O sea, todos estos dirigentes que se habla de Rodrigo Calvo y todos ellos que se investiguen también. Y debería haber gente nueva en la federación, se habla como un aficionado. Estamos hartos ya de tanta... Que, te digo, todo es bajo de agua, todo es jugando con el honor y el orgullo de la gente que va a pagar, a fin de cuentas, el espectáculo, que es bien pobre, pues. Bien. Pero debería, te digo, suspendernos la FIFA, tomarle a un empresario, invertir en plata y olvidarnos de toda esta gente. ¿Suspender la FIFA a la Federación de El Salvador? Sí, para dar chance de trabajar por lo menos varios periodos, ¿verdad? Antes se mencionaban nombres como Roger Barberena, esa gente que se hizo corruptos, ¿verdad? Ahora se menciona Rodrigo Calvo, ahora se menciona... O sea, toda esa gente que está vinculada al fútbol ahorita, llámese de clima, llámese de... Todos afuera para vos. Todos afuera, todos afuera. Bueno, Ricardo, te agradecemos mucho. Para que nunca más vuelvan a... Que se investiguen, para que salgan los todos y nunca vuelvan más a tocar cosas de fútbol a esta gente. 1 a 0 gana a favor la investigación. Gracias, yo creo que va a ganar 5 a 0. Hay mucha gente que quiere que no se siga hablando de esto, que se... Nos siga llamando 2264-2757. Hay gente que pide que se piense en el futuro, aunque, digo, no son dos cosas incompatibles, digo, investigar y trabajar al mismo tiempo, porque ya se demostró que dos o tres años donde no se investigó tampoco se trabajó, así que... Claro. Bueno, hola, ¿quién nos habla? Buenas tardes, Gustavo, Claudio, le saluda a Henry García. Hola, Henry. Henry, ¿de dónde hablas? De aquí, en Los Eliseos, cerca del Estadio de Pucatlan. Ah, bien. Bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto de este tema tan espinoso del fútbol? Sí o no a la investigación. Sí, pero yo creo que el mayor responsable es Rodrigo Calvo, de ahí, porque De Los Cobos era un empleado de él. Y entonces, ¿cómo le decimos? La orden salió de Rodrigo Calvo, no de De Los Cobos, me imagino yo, pero... Pero si fuera así, Henry, ¿no sería más fácil para De Los Cobos decir, yo simplemente obedecí una orden y ya... O sea, mientras que Calvo, que supuestamente, vos decís que fue el que dio la orden, está denunciando de De Los Cobos, se está negando. No denuncia nada, Calvo. Calvo denuncia... Bueno, lo que pasa es que De Los Cobos es bastante caballerosos, siento yo. Pienso, quizás por ética no lo quiere hacer. Pero cuando tuvo que salir a apretar a Juan José Gómez, lo salió a apretar, porque dijo que estaba hablando porque... porque no jugaba, porque había perdido el puesto. Bueno, entonces los responsables leían de Calvo para abajo, entonces ahí todo tiene su parte. Bueno, pero se investiga, 2 a 0. 2 a 0, Henry García, gracias por tu contacto. Y una cosa, pongan la cortina de Mandatido, que es la que más me gusta. Ah, pensé que ibas a pedir la de Eufemia, la de Arnón Lobatres. También, también, esa es bárbara. Malnacidos. Ven, gracias. Patriotas, infelices. Esa dedicada a Henry García. Bueno, la gente nos puede seguir llamando al... Patriotas, infelices. 2264-2757, vienen enganchados. Y ya que está... Coco y Lolo escribe, dice que seguro el cuate nos sigue. Así que la caricatura va a ser el adiós de Dios, dice Coco y Lolo. Otra vez esta. ¿Cuál? Eufemia. Bueno, tenemos el tercer llamado. Eso levanta el ánimo. Demas Orellana, escribe en el Twitter, dice totalmente de acuerdo con Gustavo. El de la zona no quiere que venga de los Cobos. Es así de fácil. No, eso seguro. Pero él, ¿qué tiene que ver? Bueno, tercer llamado. Vos estás hablando, estás preguntando por qué sale ahora esto. Yo te lo respondo. No, yo no pregunto eso. Te lo respondo y me decís que tiene que ver. Hola. Aló. ¿Quién nos habla? Amílcar. Amílcar Hernández nos ponen acá. ¿Es así? Sí, así es. Es así, no nos mintieron. Bueno, eh... ¿A favor o en contra de la investigación? Realmente yo estoy en contra porque eso ya pasó. Ajá, hay que olvidarse de todo y pensar por adelante. Lo que pasa es que para mí es una cortina de humo, ¿verdad? Porque... ¿Pero para tapar qué? Bueno, fue el fracaso de la elección y la mala administración de la federación, ¿verdad? ¿Quién se beneficia con esto? ¿Quién se beneficia de qué? Bueno, los de los federativos, o sea, realmente que no investiguen por qué, por ejemplo, le dieron al profe Castillo, Juan de Dios, un contrato hasta diciembre de 2013, cuando se supone que era emergente, ¿por qué no lo dieron hasta diciembre? ¿Qué hay tras de eso? Pues, por ejemplo. Entonces, yo pienso que este es para que, así como realmente el fútbol es el reflejo de nuestra sociedad, simplemente, ¿verdad? Así como los políticos de repente ponen cortinas de humo para que la gente nos enfrasquemos en discusiones estériles. Bueno, entonces vos estás a favor de que no se investigue. En contra porque no hay cortinas de humo. Perfecto. Va a poder. Perfecto. Gracias, mi amigo. Dos a uno. Tenemos un... Sí. Hagamos un llamado más. Un llamado más y leemos algunos mensajes, nos dejan en Twitter y en Facebook. Raúl Guerra dice, yo pienso que lo más importante es lo de los amaños, no tanto lo de los lesionados. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas, pero en definitiva tienen que ver con lo mismo, con deshonestidad. Una por dinero. Atención que se va el jugador del Borussia Dortmund. Gol del Borussia Dortmund. Un minuto 35. Acaba de dibujarse una mueca de tristeza en el rojo de Víctor Celada Uceda. Hola, Julio Viedo nos está hablando. ¿Cómo le va? Sí, por ahí comentar sobre esas cosas. ¿A favor o en contra de la investigación? ¿Usted le simpatiza al Madrid o al Barcelona? En contra de eso. Bueno, después le preguntamos. En contra, sí. ¿Por qué? Porque son cosas que vienen a empañar el fútbol del Salvador, hombre. O sea, que entonces todo lo que sea malo no se investiga. No, está bien. Es tu opinión, Julio. No, que se investigue. Que sí o que no. No nos quedó claro. Él está en contra de todo lo que ha pasado, pero usted quiere que se investigue, Julio. Sí, claro, que se investigue. Claro, está bien. Había un malentendido porque la pregunta que le hacía Claudio era que sí o que no, si se investigaba o se dejaba y se pensaba en el futuro. Claro. Se tiene que investigar. Sí. Y para usted, ¿quiénes son los responsables? Empezando por ese telón, el Calvo. Rodrigo Calvo. Sí. Muy bien. Gracias, Julio Viedo. Le decía que si usted era del Madrid, seguramente no va a estar muy contento porque le acaba de marcar el Borussia Dortmund. Uno cero. No, el Madrid que pierda. Ya vamos a hacer un entierrito por ahí para que no le vaya muy bien. Bien. Gracias, amigo. Nos acompaña hoy, una vez más, en los controles Roxana Webb. Roxana, gracias por estar acá, tan grata compañía. Bueno, tenemos que... Sí. Chicos, me encanta su programa, aprende un montón, pero tenemos que ir a los comerciales. Yo estaba apostezando recién. No, para nada, viendo la comida. Vamos a los comerciales ya. Ya, ok. Nos vemos.